hola amigos estamos aquí en revancha en colima 110 y para la recomendación de hoy les tengo algo de uno de mis grandes ídolos bien pues de quien les hablo es de jackie mito ya que mito es uno de los fundadores de los scatallites los scatallites tienen varios estándares ocupación varios estándares dentro del scat uno de los más famosos es tal vez de guns of navarone rola de la cual Bob Marley se inspiró para los primeros acordes del intro de redemption song pero bueno jackie mito después se convirtió en el director musical de estudio one uno de los sellos más importantes en jamaica y en los cuales pues grabaron todas las leyendas del reggae prácticamente y bueno pues también tiene sus discos solistas este es su primer disco solista la música de jackie va desde rocksteady pasando obvio por el ska reggae y bueno pues es el uso del jamón dentro del reggae en gran medida se debe pues a la influencia de jackie tenemos les decía este que es su álbum debut y bueno si quieren entrarle apenas a la música de jackie mito está esta compilación de una subsidiaria de estudio bueno es perdón de soul jazz de una subsidiaria de sol jazz pues es una de las compilaciones que más recomiendo trae reggae y rocksteady trae por cierto un cover de summer breeze increíble y bueno pues acá tenemos copias de ambos cáiganle y nos vemos la próxima semana en la siguiente recomendación gracias gracias